Listo, largamos con el video Que video Todo ok? Todo bien, si A ver que hice aca Vamos jugando el recinto Sin hogacitas Le damos a atras Le damos a atras Le damos a atras Y si que quiere? No va a correr, no va a pasear A ver aca Le damos a atras Le damos a atras Le damos a atras Le damos a atras Vamos a ver como que ve el auto A ver a Ahí se ve mejor Si Este es el jefe del equipo No 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 No